Hace algún tiempo Me preguntaba un chiquillo Por el significado De la palabra patria Me sorprendió con su pregunta Con el alma y la garganta Me dije así Flor de barrio Hermanito Matria Son tantas cosas buenas Como aquel viejo árbol Que nos ablaja en prueba Como el cariño que aguardas Te mueven huertas abuelas Matria Son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio Esa es verdad 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 Con la paz Con la paz Gracias por ver el video.